hola chicas y chicos bueno pues otro otro vídeo que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer un vídeo porque algunas personas como yo creo que tenemos el mismo problema y es este como no, como no Bueno, pues yo quería comentaros, como he comentado muchísimas veces, que no siempre nos tenemos que adaptar a una dinámica que se va sucediendo vídeo tras vídeo que vemos, o que vemos algo y ya tenemos que hacerlo totalmente igual, yo estoy en contra, ¿vale? Creo que hay que utilizar nuestra creatividad y que hay que aprovechar los recursos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, como habéis visto, muchas veces se nos llena todo de lanas, de hilos, pero nos viene la sorpresa que tenemos que hacer un trabajo y queremos hacerlo lo mejor posible. Bueno, muchas me preguntáis que con qué materiales hago mis muñecas personalizadas. Yo a cada muñeca personalizada las trato con un mismo especial y, por lo tanto, cada material es distinto. Intento que el grosor del hilo sea más o menos el mismo, porque cuando hice el patrón para las muñecas personalizadas, que de ahí saqué el patrón para muñeco, entonces, cada patrón necesitaba un material. Al hacer el patrón, pues ya lo dejé estándar, ¿no? Y de ahí saco mis personajes, chico, chica, niño, niña, entonces, es un trabajo que me costó muchísimo tiempo hacer, pero que estoy súper satisfecha con ello. Ahora sí, ¿qué pasa? Que normalmente he estado utilizando, pues como al principio todas, ¿no? Pues sí, siempre me iba, pues a lo clásico. Algodón 100%, una marca conocida, pero también me he encontrado problemas con eso, porque hay veces que he ido a por el mismo hilo. Yo vivo en un sitio pequeño, relativamente, hay dos mercerías, tres, como mucho, y no encontraba hilo. ¿Qué pasa? Que el proyecto o bien lo dejaba y perdía una venta, o empecé a adaptarme. Entonces siempre os he dicho que miréis en casa siempre y que pongáis la mente siempre activa para crear cosas nuevas. Entonces el vídeo de hoy va de eso. Pues sí, bueno, pues tengo en mente un proyecto. ¿Y qué pasa? Que de hilo tengo este, ¿vale? Que es normalmente el que he estado utilizando. Bueno, yo para este nuevo proyecto lo que quería era tener algo más manejable, que no tuviera tanto relieve, porque os voy a explicar. Esto está hecho con hilo, esto está hecho con lana. Si lo veis, los relieves son menos en la lana y más pronunciados en el hilo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a la hora de echar mano al material, me encontré que tenía un montón de lana como esta. Es el color perfecto para el color piel, ¿vale? Pero claro, no es igual que esto. Entonces, ¿qué hice? Dije, voy a hacer unas pruebas. Todos los circulitos que veis aquí, todos, todos, están hechos de la misma forma, con la misma aguja, las mismas vueltas y todo igual. Entonces, vi que esto, este circulito, que es este ovillito que veis aquí, era lo más parecido al hilo que utilizaba normalmente, que me dejaba una suavidad especial para poder luego bordar, porque esta lana se me quedaba demasiado grande. El patrón se me iba a hacer muchísimo más grande de lo que hago habitualmente. Y aún así, también se notaban mucho los relieves. al mismo tiempo, tuve que mirar cómo hacer, porque el hilo que tengo para detalles, que lo podría hacer en lana también, que hay una variedad enorme de colores, ¿vale? pero quería utilizar el hilo para la vestimenta, detalles y demás, ¿no? Tenía el mismo problema que el hilo, se me hacía demasiado grande, no mucho, pero sí, lo bastante, como para que quedara más duro y más rígido. Entonces, ¿cuál es el truco que os quiero explicar hoy? Bueno, es una técnica muy sencilla. Este ovillo realmente está sacado de este, ¿vale? Como veis, por la técnica que he utilizado, el grosor ha cambiado, ha cambiado el aspecto, ahora parece hilo, no parece lana, pero tiene la misma suavidad que la lana y me cunde más. Y con este, he hecho exactamente lo mismo. Este ovillito, con esta muestra, está sacado de este, ¿vale? Es la misma suavidad, pero el grosor es menor, ¿vale? Prácticamente una vuelta menos. ¿Qué, cómo lo he hecho? Bueno, pues con algo muy sencillo que tenemos todas en casa. Si bien no tenéis una plancha de pelo, pues podéis utilizar una plancha convencional de planchar la ropa, ¿vale? Y el caso es eso, pasar un ratito pasando la hebra por la plancha, vamos haciendo nuestro ovillo y así tenemos otro material utilizando ya los materiales que teníamos. Bueno, pues este ha sido el vídeo de cómo utilizar cosas que tenemos en casa sin tener la necesidad de estar gastando dinero de más y encarecer nuestros productos cuando la gente realmente lo que quiere es algo un poco económico, ¿no? Y aún así, poderles dar un poquito de calidad y de buena hacer, ¿vale? Os preguntáis que esta camiseta que llevo hoy, mirad, proyecto beautiful. Bueno, esta camiseta me la ha regalado una alumna mía que la quiero agradecer que me la pongo, ¿vale? Y nada, es un proyecto dedicado a la mujer y tampoco tengo muchísimos más detalles, pero bueno, todo lo que sea para la mujer, bienvenido sea. Bueno, chicas, pues nada, hasta el próximo vídeo. Chao.